En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. ¿Costo de bienes vendidos de 900,000, inventario inicial de 48,000 e inventario final de 88,000 inventario promedio, lo que tenemos las respuestas en forma de números? Vamos a tener que hacer algunos cálculos para hacerlo, así que saltemos a Excel para que tengamos nuestro inventario promedio. Es lo que estamos buscando. Ahora, esa es una pregunta un poco complicada, porque uno pensaría que con esta información que se dio, tenemos el costo de los bienes vendidos, el inventario inicial y el inventario final. Se podría pensar que estaríamos calculando el índice de rotación de inventario. Pero fíjate que lo que están pidiendo es solo el inventario promedio. Así que recuerden, la rotación de inventario estaríamos pensando que tendríamos el costo de los bienes vendidos. Llevaré eso al exterior, 900,000 y luego tendríamos el inventario promedio, que automáticamente configuraría así. Voy a traer esto al interior y nos dieron los dos números. No solo nos dieron el promedio. Nos dieron el inventario inicial. Voy a meterlo y decir que es 48,000 y el inventario final, que es 88,000. Y normalmente tomaríamos el promedio de esos dos subtotales, que va a ser la suma de estos dos, y por lo tanto eso va a ser subtotalizado. Y luego vamos a dividir eso por dos y luego lo saco al exterior, y ese va a ser nuestro promedio. Y se podría pensar entonces que tomaríamos el costo de los bienes vendidos dividido por el promedio, y eso nos daría 13. Y si añadimos algunos decimales, tendríamos decimales. Así que puedes entrar y buscar este número. Solo dados los datos que nos dieron. Uno pensaría que ese sería el cálculo. Pero luego nos pidieron solo este subcálculo. Realmente los 68,000, que normalmente no es una proporción, que nos piden es el punto aquí que podría suceder. Así que si ves este tipo de formato, vas a entrar, conozco esa proporción. Voy a entrar directamente y calcular, porque me dieron los números exactos que necesitaría para calcular el ratio común, que sería el ratio de rotación, pero luego solo nos pidieron el ratio de subcategorías, que es el inventario medio de los 68.000, así que ten cuidado con el formato. Cuando vea estos datos, practicaría configurarlo de esta manera, porque si solo ves la proporción, que es el costo de los bienes vendidos sobre el inventario promedio, entonces básicamente vas a tener que hacer este cálculo en otro lugar, y te vas a equivocar un poco cuando estás haciendo la relación de rotación cuando piden solo el inventario promedio. Probablemente estés acostumbrado a toda esta configuración, calculando la rotación de inventario, y podría ser más fácil hacer todo esto. Uno, porque va a ser algo que vas a practicar, posiblemente haciendo cómo vas a configurar esta información, cómo la visualizas. Y dos, porque a menudo, si pasas a la siguiente pregunta en una serie, incluso de preguntas de opción múltiple. A continuación, podría pedir el siguiente componente, que será el número completado, la rotación, posiblemente, y básicamente quieres formatear tu respuesta para que puedas, simplemente puedas continuar y terminarla de una manera eficiente también. Y eso podría ser útil. Estamos buscando aquí los 68.000, así que tenemos los 68.000, y ya va a ser nuestra respuesta final. Siguiente pregunta, costo de los bienes vendidos 890.000, inventario promedio de 38.000, y ventas netas de 1.900.000, la relación de rotación de inventario es lo que tenemos nuestras respuestas a continuación. Pasemos a Excel. Así que vamos a registrar nuestra información, el índice de rotación de inventario va a ser el costo de los bienes vendidos. Así que voy a decir el costo de los bienes vendidos y por lo general lo llevaré al exterior, 890.000, y luego me prepararé para calcular el inventario promedio, que sería el inventario inicial más el inventario final dividido por 2 en la columna interna aquí en nuestra básicamente una pequeña hoja de trabajo, pero nos dieron, en este caso, el inventario promedio. Así que ya tenemos el promedio, por lo que el inventario promedio, no tenemos que calcular el comienzo más el final dividido por 2, porque es una pregunta de opción múltiple. Solo nos dieron el número que ya nos dieron. Este no es el número que encontraríamos en los estados financieros. Simplemente nos lo dieron a nosotros. Así que tenemos los 38.000 y ahí tenemos eso. Y luego nos dieron las ventas netas de 1.900.000 para que fueran amables y nos dieran este número. Eso no está en el estado financiero, sino que es un comienzo promedio más el final dividido por 2, se encontraría en el estado financiero. Será el saldo final del estado financiero del año anterior, el saldo inicial luego dividido por 2. Y luego este número es como si nos despistara. Eso no es lo que necesitamos para calcular la rotación de inventario. Todo lo que necesitamos son estos dos. Luego podemos dividirlos, y eso va a ser igual a los 890.000 divididos por los 38.000, y luego podemos considerar cómo vamos a formatear nuestra respuesta. ¿Cuántos decimales tenemos? Estoy. Así que tenemos decimales aquí, o vamos a redondearlo a 23, así que veamos cuál es el formato de la respuesta. Estamos buscando 23, por lo que tenemos un 23 veces que parece que se están redondeando a ningún decimal. Así que 23 parece ser la respuesta final. Así que...